La relación de Kimberly y Juan es toda mentira, súper falso, súper fingido, sino que la nariz de ella está horrible, no te pega la nariz Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi, bienvenidos ni a más a mi canal Familia, hoy mi cuñado subió una canción así que toca video reacción Pero antes de comenzar con esa video reacción quería recordarles a los que ya están suscritos y a los que son nuevos Que ahora mismo tenemos una súper 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 rifa en el canal, un súper sorteo que se puede ganar muchísimo maquillaje Si no están suscritos pues los invito a que se suscriban y así pueden participar Pero bueno vamos a pasar a lo mejor de este video, lo que ustedes están locos por ver, la video reacción, ya estoy reaccionando Ustedes les encanta ver el mundo ardera Estoy muy ansiosa por ver de qué se trata la canción porque Juan dijo hace unos días en un video en su canal Que se trataba de una canción que le hizo a Kimberly por una vez que se separaron Porque él le hizo una gran caca a Kimberly, pues ella lo dejó porque te lo merecías Entonces él lo arregló todo con una cancioncita que seguro está hermosa y preciosa Y bueno, enamora a cualquiera de una canción, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tan bonita está la canción, qué tan bonito está el video Ya no hablo más y vamos a comenzar Vamos a pasar a buscar la canción J.D. Pantoja ¡Ay! Yo estoy aquí ¡No! ¿Qué? Seis segundos de canción y yo ya no ¡Ay! Se cayó Ya, ya, ya me enamoré, o sea, ya Mira aquí, qué linda, los dos vestidos de blanco ¡Ay! Tienen un COVID como este, vaya, pa' que digan que le copió Kimberly lo a esta, pa' que digan, pa' que digan ¡Ja, ja! ¡Ay! Qué bonito se ve en la mirada O sea, literalmente no ha dicho ni una palabra, no ha cantado, no ha hecho nada y yo ya In love Continuamos ¡Ay! ¡Ay! Qué bonito ¡Qué lindo sale! No te saco de mi mente Vives en mi presente ¡Ay! No, 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 espérense, espérense, espérense Se iban a dar un besito a mi boca ¡Ay! Qué lindo se ve, se me entiende No, espérense, espérense, espérense ¡Qué lindo, Juan! En la parte del carro ¡Wow! Está muy lindo, ya es todo un pro ¡Ay! Me encanta ¡Ay! Qué lindo ¡Ay! Y aunque mucho tiempo ha pasado Sigo aquí a tu lado Me enamoraron Quisiera ser tu médico para poder sanar Todos tus dolores completos te voy a cuidar No te pienso lastimar Un momento para apreciar la producción Yo siento que en todos los videos de reacciones digo lo mismo Pero, o sea, miren eso O sea, es muy buena producción Es como los grandes, ¿entiendes? Ya él está como al nivel de los grandes, grandes de la música Porque, o sea, miren qué calidad de video Siento que este es el video que más lindo se ha visto No sé, estamos como más en HD No sé, yo siento que lo veo con más calidad que los otros Y, o sea, qué lindo O sea, me muero de amor ¡Qué romántico! Mi hermana y mi cuñado hacen una pareja preciosa ¡Sí, vamos! Lo tengo todo Y no tengo nada Si no estás conmigo No me siento normal ¡Ay! Lo tengo todo Y no tengo nada ¡Qué lindo! No, no, no Está full HD, me encanta Guau, la ropa está triunfando tanto Que no sé si soy yo que los adoro Que veo un video tan lindo O es que sí tiene muy buena calidad Díganme si ustedes están así como yo ¡Ay, qué bonito se ve! El carro, o sea, menudo carrazo Yo quiero estar ahí ¡Bella! No La sonrisa de King King No sé, cuando yo la veo así Que la miro a la cara No sé si les pasa lo mismo Pero ella transmite como tanta ternura Como tanta Como no tiene maldad Como que es muy ingenua Muy, ¿saben? Como inocencia es lo que transmite Es como ¡Ay, qué linda! Y siempre el maquillaje de ella Que le hacen, me encanta ¡Ay, qué linda! No, no, bella ¡Miren! Miren la hija Esa sonrisa, miren Riendose ¡Ay, tan bonita! Es hermosa Y te digo Si no es contigo Yo no vivo ¡Uh, la foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡De la bañera! ¡Qué linda! Esa foto a mí me encantó ¡Wow! Esa foto está demasiado, demasiado linda Y la tienen colgada ahí de fondo ¡Qué lindo es él! ¡Qué romántico! Me encanta la historia de amor de ellos Han pasado tanto tiempo juntos Y tantas cosas que han... O sea, tantas cosas malas Y buenas que les han pasado Pero al final Siguen unidos Y eso es lo más lindo Y es una historia de ensueño Porque están juntos Desde que yo era una niña Y wow, mirad Donde han llegado Todo el éxito que han alcanzado Van a tener un hijo O sea Es una historia de novela La lluvia Me encantan las escenas siempre de la lluvia ¿Por qué no es todo triste? ¡Uh! ¿Para qué dice que Kimberly Arregla las fotos Y se edita las fotos Y se pone pompis Y todo ¡Miren! ¡Miren! Nada de edición Es linda así Sufran ¡Qué bellos! Y no tengo nada Si no estás conmigo Me siento fatal Para los que ya queríamos Que Kimberly a fin saliera En otro video de Juan de Dios Aquí está Aquí está Al fin nos hicieron El favor El honor Y nos hicieron felices Una vez más Porque todos queríamos Que ellas tuvieran otra canción oficial Gracias Juan de Dios Gracias Es hermosa Su naricita me encanta Tanto que le criticaron Le criticaron la nariz Que la nariz de ella está horrible Y como que No te pega la nariz Y tengo un poco de miedo Porque yo me quiero perder la nariz A mí me dirán lo mismo también Pero para todos esos envidiosos La nariz le quedó preciosa Se la tiene así tan finita Tan linda Que cuando la tenga así tan finita Mi nariz Te amoro por operármela Ya les contaré Ya les contaré Continuamos Es que es bella O sea El que diga Que ella es fea Es porque es envidia El que diga Que ella es fea Que no es talentosa Que el éxito que tiene Porque bla 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 Porque al final de cuentas Mucha gente piensa Que la relación de Kimberly Y Juan Es toda mentira Súper falso Es súper fingido Hay mucha gente Que piensa eso Y toda persona Que diga cosas malas De ellos es por envidia Porque O sea Porque a mucha gente Le debe de molestar Todo el éxito que ellos Antes han ido Pero bueno Aguántense Que se le va a hacer Es mi opinión Continuamos Y es hermosa Dejen de decir que es fea Porque no lo es Es muy linda Y él Es hermoso también Vamos Vámonos Que lo quiero ir Literalmente Literalmente Como nadie se lo ha hecho Porque era el único novio Que ha tenido Así que literal Y ahí va a traer un hijito Que feliz Ay un besito Mi hijito No Que hermosa No me muero Con esa cara Esa mujer Me muero Es tan linda Que linda Mirenla Ella sin hablar Sin moverse Sin nada Solo así Posando Ella es pella O sea Es hermosa Sin esfuerzo Jay El de teclado Saluditos Jay Me gusta el peinado Lacio Me gustan los tenis La ropa Todo Bye Uy Esperen que no me había dado cuenta De alcohol Estamos aquí Alcoholizándose Y al Jay También lo están Emborrachando Mirenla Con la cara Que quedo ahí En plan Ya no puedo más Quiero ir a dormir Uy El carro No me había dado cuenta Es un zambo Youtube da dinero Tú sabes que el amor Es que sin ella No se puede Ay que linda Amo Jukilo Amo este amor Que lindo Bueno Ya les puedo decir De la canción La letra está muy linda Es como Que te hace pensar Que a veces tienes todo Y nada Así se llama Pero no en serio Que a veces se supone Que lo tienes todo Mucha fama Dinero Lujos Y miles de cosas más Materiales Y eso no es lo esencial En la vida Tú puedes tener de todo Estar rodeado de personas Y aún así Sentirte solo Y sentirte vacío Porque no está la persona Que realmente tú quieres Y la persona que realmente Te conoce Y la única persona Que te llena A veces tenemos 100 personas alrededor Y te sientes mal Cuando solamente Con una personita Eres la más Feliz del mundo Y así Y la verdad Es que sinceramente Si es cierto Que ella Lo dejó En ese momento Me alegro muchísimo Que Kim Lo haya dejado Porque a veces Esa es la única Forma En la que algunas Personas Entienden Que te van a perder Cuando ya sienten Como que Ya no van a estar En tu vida Como que reaccionan Y cambian Y pues yo siento Que eso fue Lo que pasó Con él Que él dijo No La voy a perder Para siempre Entonces como que Ya está más centrado En ella En su relación Y sobre todo Ahora que pues ya Es como la relación Está en su momento Más serio Ya van a tener un bebé Y todo eso Y las cosas han cambiado Pero por lo que Él ha dicho Por lo que He oído Y todo eso Si él como que Fue un loquillo Que le hizo Muchas cosas feas A Kim Y actó De una manera Pues que no debía Pero que se le puede hacer Todos somos humanos Nos equivocamos Y hay personas que Sobre todo cuando eres joven Que pues Juan de Dios Le fue infiel Y pues Las mujeres No perdonamos eso Tan fácilmente Entonces supongo Cuando él dijo Esto se va a acabar Dijo Reacciona Juanito Reacciona Porque la vas a perder No queremos eso No la vuelvas a cagar Porque te arranco la cabeza Lo viste La canción La música Y todo Está brutal La edición Todo siempre está Espectacular Eso no lo tengo Ni que decir Y siento que Ya ha habido Como una evolución Ven como que Desde las primeras Canciones Siento que las primeras Canciones sean malas Pero ya está Como otro nivel Y está creciendo muchísimo Y wow Me encanta ver Toda esa evolución Lo bien que le está yendo Y quiero más canciones Y con Kim En los videos Por favor Pero bueno Mis manzanitas Ese fue todo el videito Para el día de hoy Espero que les haya encantado Muchísimo Que yo sé que sí Porque ustedes O sea Aman mis video Reacciones Que les encanta Ver el mundo Arder Pero no En serio A mí me encanta Hacer estos videos A ustedes Siento que es como Ya la temática Principal de mi canal Al momento que Hay una canción nueva Ustedes van a Instagram Enloquecidos O sea Como traumados Todo el tiempo Ahí Ya sé Mis reacciones Son como zombies De video reacciones A ustedes No sé qué acabo de decir O sea Son zombies Pero los amo O sea Son mis zombies Favoritos Manzaneros Yo creo que De pequeña Me di un golpe En la cabeza O algo Porque es que Esta no puede ser Carval Me callo Pero bueno familia Que si este video les gustó Por favor no se olviden De regalarme un like Y muy importante Suscríbanse por ahí abajito Para que sean parte De esta familia Y sobre todo Para que puedan participar En el sorteo Y hablando del sorteo Corran a seguirme A mi Instagram Que se los voy a dejar Por aquí abajito también Que sean Sin punto Orencivia Es muy importante Para que se puedan ganar Todas esas cosas hermosas Y preciosas Que les estoy regalando Y también Súper importante Por favor Prende la campanita De notificaciones Para que cada vez que yo Subo un videito nuevo YouTube te avise así De rápido No te perdas de ninguno Los amo muchito Muchito Les mando un besito Bye No te perdas de ninguno Gracias por ver el video.